Ok amigo, aquí está su segmental sweater que le seleccioné que va para San Luis Potosí Suba ni marrón marcado poro derecho doble derecha que vamos a enviarle anillo y placa es 4376 ok, pierce sweater de Kid Spring Row Ok amigo Jorge, aquí está Yellow Leg Hatch del que te había platicado lo pagaste sin ver fotos y videos pero haz de cuenta que lo que yo te describo y te aseguro y te garantizo, esto es como el video ok, y aquí estás mirando pon las gallinas al gallo poro ok, te la llero a la Hatch y una bien de primera y tu McCray si en caso este trio no está como te dije por teléfono o no te gusta, me dejas saber por favor McCray, Yellow Leg Hatch y este gallazo para León Guanajuato ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes ok 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 amigo Giovanni Menchaca esta es la primer Kelso que te seleccioné al tamaño y la que le da al gallo que ya le hemos hablado aquí está la otra Kelso mira gallinonas antes antes de que antes de que antes de que te grabara el video ya estaba esto previsto lo que te voy a escoger y aquí está el gallo del video ahí viene el gallo del video es el Kelso ok es el Kelso cuatro marcas alto de primera cabeza afilada super super patero ustedes esto no es para que veas esto es lo que yo te lo había platicado ya en el teléfono que gallo te iba a escoger ok espero te guste ahí está mira que gallinas marcaditas igual adentro 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 y el gallo cuatro ponches ok aquí está la primer gira que vamos a enviar en el trío y aquí está la segunda gira esto es para los señores verdusco ricardo verdusco y aquí viene el excelente giro que le escogí ella sabe cuando me ordena algo le mando algo muy muy bien escogido por mi girazo choco choco no más que cabeza que ojos tiene trío para el señor ricardo verdusco del aredo texas y y y ¡Suscríbete al canal!